Muy buenos días, ¿qué tal el clima? Cada vez se va sintiendo mejor en Calvillo, ¿verdad? Hoy es 25 de junio, el vitíligo es una enfermedad cutánea, crónica y no contagiosa que ocasiona un trastorno en la pigmentación de la piel. Es por ello que el 25 de junio se celebra el Día Mundial del Vitíligo, con la finalidad de dar a conocer información sobre esta patología y cómo afecta a las personas que la padecen. Se requiere sensibilizar y concienciar a las personas sobre esta condición dermatológica autoinmune, que afecta aproximadamente a un 2% de la población a nivel mundial no solo en la piel, sino en su autoestima. Además, el precio del dólar se encuentra en 18.15 pesos mexicanos.